Bueno, pues ya estamos aquí y como os decía, hoy tenemos a la invitada más importante, más especial, más importante de todas las temporadas del Bunker de Entrevista. Así que voy a mandarla el mensaje ahora mismo. Bueno, este directo no va a defraudar. Ya os digo, una persona muy, 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 muy importante que se va a unir en breve, espero. Aquí estamos. Hola. Aquí estamos. ¿Qué tal estamos, Jesús? ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Aquí estamos. Buenas. Mirad, y aquí está nuestra invitada. ¡Hola! Aquí está nuestra invitada especial. Muy buenas, Abril. ¿Qué tal estamos? Dile hola. Hola, Abril. Uy, ¿qué quieres girar en la nariz? Pero bueno, así estamos, Abril. ¿Qué tal? El papá. Dile bien, aquí estamos, que salimos de la ducha. Pues hemos tenido que retrasar un poquito, pero mira, rápidamente se ha vestido y aquí está recién duchada. Para calarse, ¿eh? ¿Qué te quieres? ¿Estar conmigo? Nuestro directo. ¡Abril! ¡Hola! ¡Hola! Mira, mira lo que tiene el Abril. ¿Quién hay ahí? ¡Uy, qué es eso! ¡Ah, un parche! ¿Qué es eso? ¡Abril tiene ese parche ahí! ¿Qué es eso? ¡Abril tiene ese parche ahí! ¡Hola! Pero bueno, y ese parche. Ahora hablaremos de qué es ese parche. Pero sí es precioso, Abril. ¡Qué bonito! Tiene otro, mira, Abril. Me gustan mucho a ella. Sí, señor. Como veréis, Jesús, que es el padre de Abril, es compañero de Mossos de Escuadra. De ahí ese parche. Y ahora ya diremos quién es Abril y por qué estamos aquí en directo. Así que Jesús, pues nada, ya nos has presentado Abril a esta preciosa que aparece por aquí. Aquí está. Por pantalla. Y cuéntanos, ¿por qué la lucha de Abril? ¿Qué pasa Abril? Pues bueno, Abril es mi hija pequeña. Tengo dos. Y bueno, ella tiene una enfermedad ultra rara, que solo tienen dos niños en España y 50 diagnósticos solo en todo el mundo. Que, bueno, desgraciadamente ha heredado un gen erróneo de mí, un gen erróneo de mi mujer, sin tener ningún tipo de parentesco o casualidades de la vida. Y según las palabras del genetista, es más fácil que te toque el euro millón que que te toque esto. Pero nos ha tocado. Y ella, pues nada, ha heredado una enfermedad ultra rara, que es la que, bueno, os podéis imaginar, pues, que no hay ni investigación, más que la que tenemos nosotros, ni ningún tipo de cura, ni ningún tipo de interés a nivel gubernamental. Ya, a eso vamos ahora. Básicamente, ¿qué conlleva la enfermedad? ¿Cómo se llama? Para ponerle nombre, para saber, porque es un nombre ultra raro también, como la enfermedad, entiendo. ¿Cómo se llama la enfermedad y qué conlleva? ¿Qué es lo que conlleva que tenga Abril? Pues la enfermedad de Abril se llama paraparecia espástica del tipo 52, que, bueno, es el nombre igual de raro que la enfermedad, porque son enfermedades tan raras que se les ponen estos nombres. Y, bueno, le produce, pues, un déficit intelectual severo, no habla, tiene ataques de epilepsia, tiene la degradación muscular bastante severa en el tren inferior, que es progresivo y degenerativo. Y, bueno, de ahí, la enfermedad se detectó por primera vez en 2011, por lo que los casos que conocemos de personas afectadas, pues, tiene unos 18 o 19 años. Entonces, tampoco sabemos bien bien lo que les depara el futuro. ¿Todos los casos que conocéis siguen la misma línea o cada caso es diferente, aunque tenga el mismo... Hay personas que están un poco más afectadas que otras, pero la línea es más o menos la misma. Es más, los niños a nivel de rasgos faciales se parecen, de rasgos de síntomas, como que se le ponen los pies azules cuando tienen un poco de frío porque la circulación hace muy mal, la epilepsia más o menos similar, porque hay diferentes tipos de epilepsia, la forma de actuar, o sea, es todo muy, muy parecido entre... Lo que sí que es verdad que hay casos que están más afectados y casos que menos. Lo que sí que te voy a preguntar es, más o menos, para que la gente que vea este vídeo, que espero que sea mucha, porque el objetivo final es, ya vamos a... Hablaremos de ello, de contribuir, porque has hablado también de la falta de subvenciones y demás, de investigación, pero queremos, me gustaría saber mucho cómo es el día a día vuestro, ¿no? Para que la gente entienda cómo es el día a día de abril, que también es el vuestro, claro, obviamente. Bueno, pues ella es una persona que tiene la dependencia total del adulto. Es una persona que, según el gobierno, según los técnicos, no es una persona dependiente severa, pero yo no sé a quién ven cuando vienen a ver la casa, porque, bueno, es una persona que evidentemente no tiene el sentido del peligro, se puede tirar de la cama, puede coger algo de cualquier cajón, no anda bien, está prácticamente en silla de ruedas. Ya empezó a andar con los tres años, ya tiene siete para ocho y ya prácticamente no anda. Ahora ya prácticamente, casi siempre, la degradación múscula de las piernas ha sido muy bestia, muy rápido, y prácticamente no ha, hay que, lleva pañal, no habla, va a un colegio de educación especial, tiene epilepsia, o sea... Pero, me has dicho ahora, porque claro, no tenéis ayudas para la investigación, pero entiendo, me parece que entenderte que tampoco tenéis la certificación, perdona que no sé cómo se llama esto, la certificación de dependiente para recibir al menos ayudas para lo básico. Sí, bueno, sí, sí, tiene el grado dos de dependencia, o sea, las ayudas de la dependencia hay tres grados, el uno, el dos y el tres. Pues ella, al ser una niña de siete años, para ellos no es dependiente severo, es dependiente un poquito menos grave, pero la ayuda que recibes me va de cara, son 300 euros, que es ayuda prácticamente... Si piensa que Abril, una de las cosas que tiene, es lo que te comentaba, a nivel muscular, y que lo que queremos es que se mantenga lo mejor posible a nivel muscular, porque si un día llega esa cura, poder que ella esté en las mejores condiciones posibles. Ella hace, los lunes hace equinoterapia, los martes hace piscina, el miércoles hace fisioterapia, y el jueves cuando la tenemos, tenemos la suerte que nos cogen aquí el Instituto Guzman, pues va al Instituto Guzman. Claro, si te empiezas a sumar todas esas terapias, que al final son prácticamente 45 o 50 minutos, 45 o 50 euros, por todos los días que va, por todas las semanas, pues al final dices, la ayuda que recibe es mínima. Tiene la discapacidad reconocida, un 67% y el grado de movilidad reducida, pero por eso no recibes ayuda. Bueno, por eso me gusta haberte visto esta pregunta para que la gente se haga una idea de por qué es necesaria la recaudación de fondos de forma particular que tenéis que hacer vosotros de una niña guerrera y de unos padres también ultra guerreros, ¿no? Que seguramente lo mame ella de ello. Ahora estáis con un proyecto que es donde estáis donando, creo, gran parte, o la totalidad de lo que podéis recaudar mediante las cosas que vamos a ir diciendo a continuación, que es en una universidad, ¿no? Para que nos expliques también dónde van los fondos. Y también me decía, y es muy importante y le preocupaba, porque claro, hay mucha gente que, mucha no, hay ciertas caladuras que con estas cosas de, o amparándose en ciertas desgracias, pues quieren pedir dinero, para dejar bien claro que todo lo vuestro es certificado, que estés limpio, que está más que demostrado cómo se hace, ¿no? Y que lo respalda una universidad, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos muy diferenciadas las cosas y tenemos la tranquilidad de que hacemos las cosas bien, en más pagamos IVA, pagamos impuestos de sociedades, o sea, después, sí, sí, o sea, nosotros todos los eventos que hacemos y todos los productos que hacemos, desgraciadamente pagamos IVA. Cada trimestre pillo un cabreo que no veas, monumental, porque tienes que pagar IVA. Tengo que pagar anualmente, tenemos que pagar el impuesto de sociedades. Entonces, yo, afortunadamente, no quiero más, duermo tranquilo porque no quiero más problemas en mi vida. Desgraciadamente ya tengo unos muy grandes y no quiero más. Entonces, todos los eventos que hacemos son para la investigación. Sí que tenemos una línea de teaming abierta, que es la de un euro al mes, que con eso ayudamos a comprarle a abrir la silla de ruedas. Por ejemplo, que ahora se la hemos cambiado, nos ha costado 7.000 euros. Ayudamos a pagar las terapias de abril. Pero el que no dona el euro ese al mes y solo quiere donar a la investigación puede irse directamente a la página de la universidad y donar. Los eventos que hacemos lo ponemos muy claro, 100% solidario a la investigación. O sea, somos muy transparentes en estas cosas porque no queremos que la gente pueda pensar mal de nosotros porque nos estamos tirando piedras en nuestro propio tejado. Desgraciadamente hay gente que ya lo hace mal y te afecta porque luego la gente desconfía de las demás causas. Para los que lo hacemos bien, pues pagamos justo por pecadores. Lo que decíamos de la universidad, Jesús, la universidad, ¿qué universidad es y en qué grado de avance está? ¿Cómo ves tú que si ha habido algún tipo de avance o cómo es el trámite este? La universidad es la Universidad Autónoma de Barcelona y se puede entrar en la uab.cat o a través de las redes nuestras de la lucha de abril están los enlaces y ahí puedes ver al investigador principal explicando los avances y ver los vídeos y demás. Y ahora pues estamos en una segunda línea de la investigación, una segunda fase de la investigación donde ya se han creado los ratones con la enfermedad de abril, se han creado unas células especiales sacadas de la piel y de la sangre de abril y de Cristina, mi mujer, su madre. Y se está probando ya lo que sería la cura en esos ratones y en esas células. Los primeros resultados son esperanzadores, o sea que parece que funciona, pero claro, hay que esperar un poco más porque la Agencia Española del Medicamento nos pide en todos los términos, ¿no? El ratón de tres meses se le ha inyectado y tiene resultado tal, el ratón de un año se le ha inyectado y tiene resultado tal, el ratón de dos años se le ha inyectado y tiene resultado tal. Entonces al final lleva un tiempo y unas pruebas que ahora nos pedirán que nos digan, pues no sé, quiero que lo pruebes en cerdos, quiero que lo pruebes en monos, quiero que lo pruebes en este tipo de células. Al menos es fluida la comunicación con la Agencia del Medicamento, ¿es fluida la comunicación o es burocracia, burocracia también? Es burocracia pura, es burocracia y una... Al día de hoy conocemos 50 niños en el mundo, no todos están dispuestos a participar en un ensayo clínico, entonces da igual, te encuentras que puedes probar la cura, aunque quieras probarla en más, no puedes probarla en más personas porque es que no hay más personas en el mundo. Entonces tienes que pedir que te lo destinen como medicamento huérfano y bueno, es todo una locura de dinero y de tiempo invertido en hacer estas cosas. Suerte que tenemos a una universidad detrás en la que tenemos un jefe de investigación, una investigadora senior y una becada de Fundación La Caixa trabajando para la cura de la enfermedad de Abril y del otro nene en España que es un nene de Granada que se llama Samuel, que yo no me lo hubiera imaginado jamás, que hubiéramos tenido tres personas trabajando para ella. Bueno, os está costando también el sudor porque ahora vamos a lo importante y al motivo, aparte el segundo motivo de esta entrevista, el primero era conocer a tu preciosa hija y vuestra situación y el segundo motivo es la recaudación de fondos porque estas tres personas necesitan fondos para seguir avanzando en la investigación. Imagino que no sé, todas las maquinarias, todos los proyectos, todas las pruebas no son baratas y tienen que subvencionar. Entonces, ahora mismo, hoy por hoy, ¿qué forma de subvencionaros tienes o qué proyectos tienes para hacerlo? Pues tenemos desde la página web donde vendemos productos solidarios, como están los parches, como están sudaderas, camisetas y demás. ¿El qué? ¿Cómo se llama la página web? laluchadeabril.net Y hay que la gente puede ir libremente y comprar, ¿no? Pues el parche, que es precioso el parche, que es precioso. Ya me he propuesto yo el reto de una cantidad que a ver si llegamos a ello. El parche y tenéis más merchandising que la gente puede comprar y toda la parte va a la investigación. Después de la página web... Luego tenemos el teaming que te comentaba, que es un euro al mes, que al final tú te apuntas, te inscribes y te descuentan automáticamente un euro al mes, que es limpio de polvo y paja. O sea, porque al final la empresa que lo hace, que creo que es una fundación, no se lleva nada. Luego tenemos un bizu también. Yo hago hincapié en todas estas cosas. Es un euro al mes. Eso es simplemente... En vuestra página web te puedes apuntar. Entiendo también. Sí, sí, sí. O sea, es llegar, clicar, meter los datos y ya tú te cuidas y todos los meses un eurito te quita ni nada. Exacto. Que un euro no hay un café de pan. Sí, sí. A vosotros. Un euro no hay ni un café. Esa es final. Perfecto. Pues ya tenemos el teaming en la página web. El Bizum. Tenemos Bizum también de la asociación. Eso me parece una idea genial. Y además voy a colgar luego porque he visto cómo se hace. Que no sabía que había un botón que pone donación o algo así. Exacto. Eso. Y tenéis un código que el código... ¿Lo sabes? ¿El código cuál era? Sí, es 04704. Perfecto. Pues eso. Le das a donar. Luego pete 04704 y directamente ya la cantidad que tú estibes oportuno. Exacto. Ya os va directamente a vosotros y ese dinero íntegramente va a la universidad, ¿no? Exactamente. Para que te hagas una idea, en 2023 la gestoría me está acabando de hacer los números, pero hemos donado en 2023 125.000 euros a la AIS. Qué bien. Es una cantidad importante que también es necesaria porque al final es el sueldo del investigador, el pagar el estabilidad de los ratones, bueno, al final es... Entendemos que es una cantidad importante, dice 125.000 euros, pero si entendemos lo que el trabajo que conlleva la investigación, a lo mejor incluso se queda corto, es decir, no, es que haría falta el triple para poder avanzar mucho más, o sea, que no es necesaria... Partiendo de la base de que le pagamos el sueldo a un investigador y yo veo lo que le pagamos, me parece irrisorio porque de verdad que son personas que luego salvan vidas. Sí, 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 sí. Correcto, sí, sí. Con las curas del... Adelante, digo, ese investigador que está cobrando una miseria de, bueno, de donde trabajar y tal, para lo que conlleva lo que hace, ¿no? Y si es de que ahora tiene trabajo porque se lo paga una asociación de una fundación privada, que somos nosotros. Si no tendrías que estar extranjero o estar en paro, ¿no? Exactamente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Perfecto, y después del Bison tenéis también programado, ¿no? Un evento próximo. Tenemos, sí, hacemos muchos eventos, sobre todo aquí en Badalona, que somos de Badalona y el evento más grande que tenemos es el evento de mi comisaría, es la carrera de... Este año será la tercera, tengo un compañero que tiene un club de atletismo y un día me cogí y me dijo, ¿qué te parece si montamos una carrera para abrir? Que ya verás como esto, tal, no sé qué, yo, súper agradecido aquí a Miguel, que se llama así, mi compi, y nada, este es el tercer año, el año pasado conseguimos que unirán más de 2.600 corredores y se recaudó solo en ese día 32.000 euros. O sea, súper bien, animó a todo el mundo a pasar una mañana fantástica, que este año vendrá la unidad canina de nuestro cuerpo, hacer exhibición, tendremos hinchables, animación infantil, se puede venir caminando, corriendo, con la familia, con el perro... Hay dos al cero también para... Hay dos al cero, o sea, si tú quieres apuntar la carrera y no puedes venir, haces dos al cero y hasta apagas la institución como si fueras a venir y no vienes. Es una manera de aportar el granito de arena. Perfecto. Pues yo creo que está todo dicho. Recordamos que es compañero, es mozo de cuadra, nuestra comunidad, ¿no? La comunidad, y no me refiero solamente a los uniformados, sino la comunidad que formamos el mundo de que nos gusta la seguridad, gente que estamos en una misma dirección. Siempre hemos sido muy solidarios, nos hemos calificado por estar codo con codo. Ahora, el compañero y su preciosa hija, esta fenómena de abril que hemos visto hace un rato, necesitan de nosotros. Además, tampoco necesitan un gran esfuerzo. Un pequeñito granonito de arena va a ser muchísimo. Entonces, entiendo, con el búnker vais a contar, eso ya te lo digo, entiendo que, bueno, a ver si esto tiene algo de repercusión, ya te dije lo que hiciese en mi mano, para cualquier cosa que... Mira, me dicen aquí, ¿se puede hacer donaciones desde fuera de España? Porque tengo también esta compañera, está en Alemania ahora, pero también en Sudamérica, se puede hacer igual. Igual, tienes el IVAN del banco, el Bitum, si tiene una aplicación española que se pueda hacer también, y creo que con la página web de la universidad, yo he recibido... Yo no, la universidad, he visto que ha llegado el apunte de donaciones desde Italia, porque hay una familia en Italia que había movido algo. Entonces, ahí se ve el apunte desde... con el nombre italiano y demás. O sea, yo creo que ahí podría hacerlo. Pues Jesús, ¿alguna cosilla más que digas? Joder, pues esto me interesa, esto tal, aquí se puede ayudar más, o alguna cosa que tú quieras decir. Simplemente agradecer al búnker, a ti en concreto, y a todo el mundo, pues que pueda echar una mano, ya sea con un euro al mes, difundiendo en su comisaría, echando una mano en lo que se le ocurra, pues agradecidos somos, porque al final somos una familia muy grande, y hoy es mi hija, mañana puede ser cualquier otro, y al final, como se dice, en esta familia nadie lucha solo, ¿no? Entonces, al final hay que intentar echar una mano, que aunque desgraciadamente a veces no nos ponemos en el caso, en la piel del que lo sufre, pero cuando te toca lo ves de cerca. Perfecto. Mira, aquí pone, dice, buenas tardes, ¿se puede contar en privado en el TF, no sé qué es esto, de la página web, para ofrecer una colaboración solidaria en un evento que vamos a organizar en una entidad que presido? Pues mira, ¿cómo te llamas? Antitrauma, antitrauma te le llamas. Si le queréis mandar un mensaje privado, ¿no? Por ejemplo, a Instagram, y ya en contacto y lo vais hablando, porque mira, esto, joder, mira, se le ponen los pelos como escarpias. Y tanto. Qué bien, qué bien. Pues mira, sí, puedes mandar un mensaje privado aquí al compañero, a Jesús, a la cuenta de la lucha de abril, y ya os ponéis entre vosotros que hay en contacto, y cualquier persona que tenga una iniciativa, una cosa, cualquier, que tenga una empresa, cualquier cosa que pueda decir, joder, ¿por qué cojones no voy a colaborar yo con esta familia de guerreros? Pues joder, que mande un mensaje. Agradecidos, agradecidos, de verdad, que lo que sea sumar, todo es bienvenido. Pues perfecto, Jesús, dale un beso enorme a esta guerrera, a Abril, a Cristina, a tu familia, a tu otra hija, y nada, pues eso, una familia de guerreros, y espero que en breve te pueda hacer otra entrevista, si me permites, o directamente a Abril, diciendo que ya está encontrado y que ya está solucionado, y ya está, y esto ocurre, y esto ocurrirá, o sea, tampoco pasa que, bueno, requiere su tiempo y su financiación, ¿no? Su trabajo, pero bueno, ahí estamos. Seguiremos dando el callo. Eso es. Pues nada, lo que te he dicho, el búnker a vuestra disposición, para lo que queráis, si me está mente calva, si me ocurrirá, a ver cómo lo organizo, y nada, compañero, un abrazo enorme a tu hija, a tu mujer, y a tu otra hija, como te he dicho antes, y nada, guerreros, poco más que hay que decir, que la comunidad participe y se demuestre lo que valemos entre todos. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy grande, y seguimos en contacto. Perfecto, Jesús, un abrazo, gracias a todos por estar. Adiós.